Un saludo a todos, fuerte abrazo Pues la nota de hoy Que llamó la atención Son los 12 senadores del Partido de la Revolución Democrática Que lo abandonan para declararse independientes Digo, esto es un asunto de De formas Porque todos van rumbo a Morena De esos 12 Dos son senadores por Morelos Son senadores de la República Pero ganaron esa posición por el PRD en Morelos Obviamente gracias en parte a Andrés Manuel López Obrador En la elección de hace La del 15 La del 15 No, la del 12 La elección de hace 5 años Que es Rabindranath Salazar Solorio Y Fidel Temedis y Sedaro Ambos perfilados en el Partido de Regeneración ¿Cómo se llama? El Partido de Movimiento Nacional Movimiento de Regeneración Nacional Que es Morena Ambos perfilados Sobre todo Rabind A ser el candidato Al gobierno del Estado Y Fidel que de esta manera Se anota entre los aspirantes Entre tantos y tantos aspirantes Que quieren jugar por Morena Donde dicen El sitio ya está apartado para Rabind Por su permanencia Por su Por su identidad Y Su fidelidad A Andrés Manuel Algunos comentan que Andrés Manuel le guarda Un gran respeto histórico A Don Otón Salazar Que es tío De Rabind Otros dicen que Andrés Manuel Que Don Otón Salazar Ni siquiera conoció a Rabind Yo creo que es muy difícil Es sobrino El asunto es de que Rabindranath Hoy es Perfilado Por la estructura Directiva De De Morena Como su candidato Decía Paco Guerrero De manera muy certera Y con mucha ironía Que para qué hacer elecciones Si ya daban por un hecho Que ganaría Morena En el 18 Con Rabind Entonces para qué gastar Tantísimos Cientos de millones En elecciones Cuando Cuando ya está pues todo Prácticamente resuelto Quién sabe Quién sabe Qué va a pasar Más adelante La La secretaria general Del PRD A nivel En el CEN En el Comité Ejecutivo Nacional Beatriz Mojica Morgan Es guerrerense Es una Mujer guerrerense De muy buenos Trazos Comenta Que el Partido Revolucionario Institucional Utiliza A la Iglesia En Morelos Para atacar Al gobernador Graco Ramírez Dario Dorreo Pues aquí La razón es Que el Obispo Anda muy activo El Obispo Ramón Castro Y Castro Anda muy activo El Obispo Y efectivamente Ha salido Para Para señalar Una serie de cosas Y la última Que leímos Anoche O por la mañana Fue Que No descansará Hasta que se termine La corrupción De Morales Ojalá Nosotros también Eso queremos Y ojalá Lo logremos ver No se ve muy simple Pero este asunto Del Obispo Fíjense El 6 de mayo 6 de mayo Está anunciada La presencia De Andrés Manuel Otro Sobrador En Morelos En un evento Un mitin De Andrés Manuel Pero el mismo 6 de mayo No sabemos Por qué razón Es el día Que está Convocando La diócesis El Obispo De Cuernavaca Está convocando Ramón Castro Y Castro Para hacer Una caravana Por la paz También aquí En Morelos El mismo día 6 y 6 Yo creo que Van a tener que Ponerse de acuerdo En su agenda Tanto Andrés Manuel Como Ramón Castro Y Castro Porque si el objetivo De la iglesia Es dar a conocer Lo que ellos Consideran Y muchos Coinciden Que hay anomalías Aquí en el estado Pues este Andrés Manuel Seguramente No va a venir A regar flores A la plaza De armas O de Combo Que asumite Andrés Manuel Va a venir A tirar mulazos Entonces Si van a ver Un frente Por acá Tirando golpes Y por allá Quien sabe Si se pierda Uno O se pierde El otro O se pierdan Los dos O se carmen Es un verdadero Caos Y un escándalo Y de una vez Profundice El hoyo De la política Tan gastado Que estamos Atravesando Los morelenses Pero bueno Esperemos Mientras tanto El PRI Utiliza A la iglesia Para atacar Al gobernador De la Comunidad Dice La secretaria General Del CEN Del PRD Beatriz Mojica Morgan Y una nota Antresimpática Este Curiosa Que es la que da El reconocido El conocido Burlón Ácido Y este Especialón Este Comentarista De la televisión Daniel Bisoño Que lo robaron Fíjese Estaban buscando Por ahí Un video Y resulta Que ya lo han robado Antes en su casa En México No lo robaron En su casa En Lomas de Cocoyoc Aquí en Morelos En Lomas de Cocoyoc La gente se confunde Piensa que Que es parte Del municipio De Yautepec Porque está exactamente Pegado A la iglesia De Huastepec Está pegado Al balneario Pero no Lomas de Cocoyoc Pertenece al municipio De Atatlauca Y Daniel Bisoño Pues da sus razones Válidas Y lo da en un Programa de cobertura Nacional Que si ve la gente Porque los chismes Del espectáculo Los comités Lo de espectáculo La gente se Como que se relaja Conociendo De qué pasa En la parándula Y bueno Mi sueño Que se lo sigue A él Y nosotros Aquí ya tenemos Listo el video Para que vean Como Qué bonito habla En ese fraccionamiento Que es Lomas de Cocoyoc Público querido Tenemos Casita Varios Conocidos Están Minhurca Marielena Saldaña César Ébora Mauricio Mancera Una De mi casa Y en la noche A las 10 de la noche Aproximadamente 10 y media Se metieron Dos tipos A la casa Al jardín Se brincaron Una barda Pero Hay mucha seguridad Y mi casa Tiene cámaras Tiene alarma Y tiene reja Electrificada Por si fuera poco Claro que las cámaras Están conectadas A un cerebro Que no está ahí Y ellos Lo primero que hacen Es cortar el cable De la cama Se ve sujeta Cortando el cable O sea No creen que Que trae el cassette La cámara No sean idiotas Por favor Tenemos todo Se brincan No entran a la casa Porque la casa Por dentro Tiene alarma Sistema de alarma De sistema de movimiento Y ya sabes Sensores de todo Pero ya se estaban Llevando la bomba De la alberca Una lámpara De onyx Que me regaló mi papá Que además Pesa 75 kilos Como el pípila Se la iban a echar Por todo el fraccionamiento Estos imbéciles No puede ser Bueno Ya se andaba queriendo Llevar hasta los paneles Solares Hazme el favor Y llega Trabajando perfectamente La vigilancia De lomas de Cocoyoc Y los agarra En flagrancia ¿No? Adentro de tu casa Adentro de mi casa Robando Los detienen Llega la unidad Y aquí les Aquí les digo La unidad y todo Para que vean Que no me ando con Que hasta ropa Dejaron ahí Exactamente Se llama Uno de los policías Se llama Wenceslao Díaz Estrada Que también te llamas Wenceslao Pues no estás de buenas En el mundo Pero bueno Wenceslao Díaz Estrada Y luego El otro se llama Rafael Solis Lo detiene Aquí está el número de unidad Lo llevan Al Ministerio Público Pero dejaron ropa Tirada dentro de tu casa Están Tenemos fotos de ellos Las cámaras Y la ropa Dejaron ropa Para brincarse Sus zapatos Los agarraron sin zapatos Ya porque los dejaron Para brincarse Los zapatos Todo Se los llevan Y el juez Al llegar A Tlatahuacan ¿No? Así se llama El municipio A Tlatahuacan Ernest Así se llama Fíjate Se llama Se llama Daniel Franco Arenales Daniel Franco Arenales Es el juez De Tlatahuacan Cuando tienes que Detenerlos Mínimo 48 horas Para que se haga Los agarraste En flagrancia Los agarraste robando No es que sean presuntos Los agarraste robando ¿Y luego? Los dejó ir ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ya fue Cristina Mi mujer Con todos Allá A Tlatahuacan Y dice Pues es que a mí No me consta Imagínate Si no es de que le consten Los agarraron robando Están las cámaras Está Entonces para qué Está la policía Para qué demonios Está la policía Qué imbécil Entonces los soltó Y ahora traen A mi mujer Y a toda la gente Yendo de un lugar a otro Ya andan ahorita ¿Cómo se llama? Ya los mandaron a Cuautla Que en Cuautla no Los mandaron a ¿Cómo se llama? Donde tiene Lisette La casa ¿Tlayacapan? Tlayacapan Bueno Por todas partes Ya los Yutepec No Yautepec Ya la mandaron a Yutepec Para ver si así pueden Retomar el caso Y mandarlos a aprender Cuando está Cuando estaban aprendidos Exactamente Ya los tenemos grabados Todos Ya se tomaron las medidas De seguridad pertinentes Pero el gobierno de Morelos Graco en China Fíjate tú Que a toda En China está ¿No? Pues ya sabes Y la gente Que atiende Nadie ha atendido Un Twitter Nadie ha atendido Una llamada Nada Les importa un bledo La gente que además Lamentablemente Los que están al frente De lo que se supone Que deben de hacer justicia Parece ser Que perdieron la brújula Daniel Claro Me estoy enterando Que los cuatro Chicos Llamados los porquis Que violentaron Terriblemente A una niña Tres Tienen amparo ¿Cómo? Solo uno está en la cárcel El que trajeron De España Que vino a México Extraditado Desde España Lo soltó aquí un juez Allá salió Y luego se quejan Cuando la gente Hace justicia Por su propia madre Claro Que pasa con todos Los vengadores anónimos Que andan en los peceros En el transporte En la calle ¿Cuánta gente no ya No acaban de ver Estábamos asaltando En una moto Y uno de atrás Los atropelló Pues sí Y fue Y nos hizo pomada Y no lo estaban asaltando A él Están haciendo que La gente se una De manera Que cada quien sea Su propio Batman ¿Me explico? Pues ojalá que Que este juez Que ya le dije el nombre ¿Verdad? Y aquí las autoridades Andan en campaña política Te digo Ay ellos quieren ya Ganarse Pues van a perder Daniel Franco Arenales Soltó a los delincuentes Él contribuye A que haya Delincuentes sueltos Que roben Y que hagan Todo lo que pasa En Morelos Que donese Altísimo índice De criminalidad Pero bueno Como ven Ya se quejó Bisoño Ya a nivel nacional Lo sabe Pues es uno De tantísimos casos Que suceden En Morelos Y en muchas partes Del país Lamentablemente La justicia No actúa Y cuando La sociedad Lo hace La justicia No actúa Y bueno Hay que recibir Ese tipo De críticas Colocar a Morelos Nos llama la atención Que decía Tlatlacohuan Aquí sabe Cómo pronunciar Tlatlaca Nosotros lo sabemos Pronunciar Porque aquí vivimos Pero la gente Que viene Son Vecinos Distinguidos Todos los que vienen A Cuenavaca Al estado de Morelos A descansar Tengan casa De fin de semana De todos los días Son bienvenidos Y los tenemos Que cuidar Ahí está Daniel Vizoya Y En un ratito En un momento Vamos a tener Con nosotros Aquí a una gloria Del fútbol Mexicano Y para el gusto Personal Uno de los mejores Centrales que ha tenido México en su historia Cuando menos De los primeros cinco En la historia Es mitad morelense Casi más de la mitad Nació en Taxco El Alarcón Guerrero Y es Ni más ni menos Que Gabriel El Gallo Núñez Gabriel Núñez Aguirre Un jugadorazo De época Que hoy nos va a platicar Muchas de sus atanzas Hoy el Gallo A los setenta y cinco Años de edad Nos llena de orgullo Tenerlo en un ratito Más aquí Ahorita nos vemos ¿Qué tal? Está aquí un figurón De las canchas Un figurón 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 Gabriel Núñez Aguirre El famosísimo Gallo Núñez Gabriel Núñez Es Es un Es un emblema Del fútbol mexicano Hay quienes Lo consideramos Yo me anoto Entre ellos Entre los cinco Mejores defensas Que ha tenido En la historia El fútbol de México A quien me mencionen Yo lo meto En una manita Donde está Rafael Márquez El Alcón Peña Gabriel Núñez No sé Y los que quieran Que anoten los que quieran Sepúlveda Bueno Del muro Del muro Bueno Gabriel Núñez Es el primer mundialista Hecho en Morelos Él nació en Taxco de Alarcón Guerrero En 1942 Pero él Se hizo Se formó Cascario En el Revolución Aquí en la calle de Humboldt Donde vivía Sus tías Sus tíos Don Juan Aguirre El Chitaco Famosísimo Y Gabriel Yo desde niño Soy su amigo Tengo esa Esa gran dicha Mi familia Lo conoce Gabriel También cuando él era niño Mi mamá Mi papá Mi abuelita Los conocían Y él nos conoce A todos nosotros Y yo siempre lo he querido Mucho a Gabriel Es un amigo Queridísimo Pero sobre todo Lo he admirado Y voy a empezar Con una escena Que tengo aquí presente Siendo yo un chavito Yo creo que No sé Tendría Siete, ocho años Y este Y estaba José Alves Zague El papá del Zagueño Que era un brasileño Grandote El lobo solitario El lobo solitario Y de pronto Viene la pelota La va a recibir Zague Y por allá salió Un rayo Sale Y el gallo Núñez Se barre Y la gente Se hizo el alarido Se lo llevó Como quince metros Se llevó El pasto La tierra Y dejó estampado Al lobo solitario En la Pues casi En la En la En la Alambrada De donde Estábamos Los que íbamos Al Estadio Coruco Díaz Inolvidable Así es ¿Cómo estás Mi gallo? Bien Bien Gracias a Dios Este Pues Eres una gloria Deportiva Muy amable Muy gentil Muchas gracias Fíjense Gabriel debutó A los 17 años De edad Contra el América Contra el América En Ciudad Universitaria Gallo O en Zacatepec En Zacatepec A Gabriel Lo debutó El mejor técnico Que ha habido En la historia Del fútbol mexicano Don Nacho Trelles Que por cierto Cumplió Cien años No Gallo Ciento uno No sé cuánto tiene Ciento uno Ya no has vuelto A ver a don Nacho No, no Pero lo voy a ir a ver Pero no lo he ido A ver Y algo que nos llena De orgullo Es que Siendo ya Una figura El gallo Primero en el Zacatepec Muy jovencito A los 17 años Imagínense 16 años A los 17 Marcaba a José María Payeiro Centro delantero De la América Y marcó a Maury Paminón A todos los grandes Al Charro Lara No sé si te tocó De rival No, era mi compañero En el Zacatepec Ah bueno El Charro Lara Marcó a A Chava Reyes Sí Pues aquí no marcaste Mi gallo Aquí en México Pues es que Hubo muchísimos Carlos Miloc Miloc Ajá El tanque El tanque Este Héctor Hernández Algún día me dijiste Que era Para tu gusto Ha sido el mejor Delantero Para mí sí Hasta ahorita Para mí el mejor Centro delantero Que hubo en México Y que hay hasta la fecha Es Héctor Hernández Muy completo Oye gallito Pero marcaste A Hugo Sánchez También Sí Y ese hombre Bueno ha sido El que más La figura grandísima De Hugo Claro Pero Héctor era No, Héctor era Más técnico Tenía mucha técnica Te pintaba por el lado derecho Y se iba por el lado izquierdo Luego te hacía el túnel Por abajo Con la pelota O te la ponía por arriba Igual que Pelé Igual que Pelé Y le agarraban ya Y para adentro Oye Otro Este Que te tocó De los grandes Fue Enrique Borja Enrique también ¿Cómo era Enrique Borja? Mira Borjita Jugaba bien Y todo Pero Este Era muy marcable Porque Hablando con la verdad No tenía técnica Para vibrar Más bien Era cazagoles Sí A veces Que anticipaba En un centro Y pues metía el gol ¿No? O le caía por ahí La pelota Y metía el gol Pero era buen jugador Borja Sí Fue tu compañero En la selección Muchos años Igual que el Charlo Fragos También Ah Charlo Hombre Juan Sin Miedo Tu amigazo Tu pareja De muchos años ¿No? Cómo no Zacatepec y América ¿No? Sí Bueno pues Gabriel Núñez En los años 60's En el Esto Que era el periódico Que en todas las peluquerías Del país Se leía Yo ahí Nos enteramos De una bomba Fue la primer Transferencia Grande que se hizo En el fútbol mexicano En su historia Que El América Compraba A Gabriel Núñez Aguirre Al gallito Al gallo Núñez Y todo el mundo Dijimos No hombre El gallo Ya se hizo rico El gallo No No sé ¿No? Pero no El gallo siempre fue igual Modesto Muy humilde Muy tranquilo Muy amigo Pero el América Ganó un super defensor Fuiste campeones con ellos ¿No gallo? Sí Llegando al América ¿En qué año sería? Fue en el 66 más o menos Sí Antes del mundial Del 66 al 70 Estuvo en el América ¿Con quién? Con Sague Con Sague Con este Con Fragoso Con Arlindo Con Arlindo Con Atahulfo Con Atahulfo Sánchez Con el Cuenca Con Cuenca Con el perro Cuenca Con Toño Jasso Ah como no Jugó también Jugadorazo El Toño Muy bueno ¿No? Sí Era un excelente jugador El Güero Jasso Sí Porque había otro Jasso El Bigotón Ajá En Guadalajara No Ese era de las Chivas Sí Y tú eras Antichiva ¿No Miguel? Pues sí Sí ¿No? Porque nos enfrentábamos ¿Cuántas veces Les ganaron a ustedes Las Chivas? A nosotros En el América Nunca nos ganaron Pero eran las Super Chivas En aquel entonces Sí bueno Pero los partidos Antes de que seas campeón Tienes que haber jugado ¿No? Pues claro Y les ganábamos En el Azteca Y les ganábamos Allí en Guadalajara También En el Jalisco En el Jalisco A Héctor Hernández A Chava A todos ellos Almeyone Cháyres Cháyres Sepúlveda Maicón Tuvo Gómez Tuvo Gómez Equipazo también Ah no Era un equipazo También la Chivas Bueno En el América También Sí En el América Moacir Los Santos Moacir También Todos ustedes Con Dios me lleve bien Con todo el mundo Que tocó jugar con Babá El mundialista Sí Campeón mundial Sí Buen jugador también Pero hay algo Hay algo que nos gustaría Que nos platicara Gabriel Gabriel Núñez Como titular Siempre de la defensa central En la selección mexicana Con Don Nacho Trelles Que es el mejor técnico Y el más ganador Hasta la fecha Difícilmente lo van a superar Porque ahora son torneos cortos Eran torneos largos De un año Sí Sí era de un año De un año Y creo que tiene 11 Don Nacho 9 Algo así Pero digo Tiene como entre 9 a 11 Campeonatos Pero un súper técnico Sí Como no Muy inteligente Muy capaz Pero Gabriel Gabriel Núñez Le tocó andar por el mundo No sé Platícanos Gallo Tú le diste Viajaste con la selección Por muchas partes del mundo Sí Y jugaste contra ¿Qué tipo de delanteros Hurts? Ajá Él también Joffrey Hurts Joffrey Hurts Era un jugadorazo También ese amigo Pedro Roche Uruguayo Sí Pedro Roche Pero hay algo especial Vimos una foto Que nos mostró Hace 25 30 años Gabriel Una foto Donde en el Maracaná Con más de 200 mil Aficionados Está jugando La selección de México Y primero Le voy a pedir a Gabriel Que nos dé el cuadro De ese equipo Que jugó en el Maracaná Contra En 1969 Contra Brasil Que a la postre Fue campeón mundial Súper equipazo El mejor que ha tenido En su historia Que fue campeón mundial En México Pero antes en Maracaná Después del Maracanazo En 1950 Que Uruguay Le quita el campeonato A Brasil Nunca había perdido Brasil Hasta ese día Que fueron ustedes Cayo Así es ¿Y quién era el portero? ¿Cómo estaba El cuadro de ustedes? El portero Era de selección Porque hubo muchos cambios ¿No? Sí Pero era Nacho Calderón Bueno Muy bueno Excelente jugador Sí Luego estaba Este Otro muchacho ¿Del muro? No No, Peña Bueno, el Alcón Peña y yo Al Alcón Peña y yo De central, ¿no? Ajá, de centrales Chaires Y el Gallo Jauregui Jauregui Del lado izquierdo Y en el centro estaba Isidoro Díaz Oh, el Chololo Chololo Jugadorazo Sí, sí, sí Jugadorazo Y el otro era Ernesto Cisneros El Neto El cantante Tu cuate Estuvo con nosotros En Zacatepec también Y adelante Estaba El Gancito Padilla Borja Paragoso Y este Eran los Eran Ah, eran cuatro Entonces, ¿verdad? Eran cuatro delanteros Sí ¿Y quién más estaba? Podría haber sido Este Barba Del Guadalajara, ¿no? O alguno de esos Ajá, creo que sí Algunos de O Valdivia Ajá O este O Pereda Algún otro delantero De la época, ¿no? Claro Pero ese día México le ganó a Brasil Sí ¿Cómo estuvo, Miguel? Gallo No, pues estuvo impresionante, ¿no? Porque Pues la verdad, la verdad Para mí ha sido el jugador Que me ha causado más problemas En cuanto a marcarlo ¿Quién peleé? Pelé Pero yo no me le despegaba De estar pegado con su espalda Con él, ¿no? No me le despegaba Pero Pues con las pintas que él hacía Nunca se me fue Pero sí me costaba Porque me tenía que barrer Para quitarle la pelota Oye, pero esa foto De la Aquí está Por ahí la deben tener Ajá Pero hay otra Donde estás brincando Que fue la portada Del diario Fola Allá en Brasil Donde Gabriel Pelé le saca casi una cabeza Porque tenía un resorte impresionante Sí Pero Gabriel lo está agarrando Del calzón Ese era lo importante De la foto Y Pelé Tuvo una expresión Al medio tiempo De ese De ese encuentro De ese encuentro ahí En En el Maracaná En el histórico Maracaná Donde Pelé Le dijo al árbitro Algo, Gallo Sí Te acusó Sí Que te sacara, ¿no? ¿Qué le dijo? Bueno, le dijo Que yo le estaba entrando Muy fuerte Pero yo le dije Al árbitro Bueno, sí, yo entro muy fuerte Y todavía falta Que le entre más Sí, sí Pero a la pelota Sí, sí Y eso no es faul Ah, no, si es así No hay problema Me dijo el árbitro Digo, vean mis entradas Que le hago a Pelé Es a la pelota Que ya después Con la pelota Me lo lleve con el pie Bueno Pero la pelota ya salió Sí, sí O sea Y esas eran las complicaciones Fue este jugador limpio Gabriel Sí Muy fuerte Muy duro Muy duro Hubo un periodista Emblemático Inolvidable Que era el mejor En su momento De la prensa escrita En México Que era Nacho Matus Don Ignacio Matus Que bautizó Él fue el que te puso El fierros Sí En una gira Por Europa Ajá Sí, porque me tocaba Y me decían Dice, no Este amigo Parece de fierro Está bien macizo Pero además Jugaban vencidas Con los demás Ah, sí Y nunca te ganaron No, yo les ganaba Del Muro a Sepúlveda A todos les ganaba Al Tigre Al Tigre También era durísimo Sí, a las vencidas Yo les ganaba Pero bueno Jugó tres veces Contra Contra Edson Arantes Don Nacimiento Yo creo Se ha discutido Que quién ha sido El mejor jugador El mejor delantero De la historia Pues él está Seguramente Él va a pelear Siempre ese liderazgo ¿No? Claro Sí, porque Independientemente De que yo lo haya marcado O otras personas También fútbolistas Desde luego Él peleé Este Fue lo mejor del mundo Porque Además de saber Parar la pelota Tenía mucha técnica Te la hacía por un lado Te la dejaba por abajo De las piernas O por arriba Con el talón Y antes de que cayera Agarraban la pelota Y muy fuerte ¿No, Gabriel? Muy fuerte Sí Era un exército Pero no Tú jugaste Contra Brasil Tres veces Sí Y nunca les ganaron Nunca nos ganaron Gracias a Dios Ganaron aquí ¿Cómo estuvo? Aquí Aquí fue en el Azteca Ajá Fue el primer partido Contra Brasil Cuando Brasil era Pentacampeón del mundo Y le ganaron Y les ganamos En el Azteca 2-1 Y luego Los directivos Se pusieron de acuerdo Los directivos de Brasil Con los de México Y les dijeron Que si les damos La revancha En el Maracaná Y nos preguntaron Los directivos En el vestidor Sí, a donde quieran Vamos a jugar Contra ellos Ah, bueno Y fuimos a Maracaná Y también les volvimos A ganar 2-1 En Maracaná En Maracaná Y hubo otro partido Todavía En Belo Horizonte Esa misma semana Sí Y ahí empatamos Pero bueno No les ganaron Oye, entonces El hombre que te llevó A la América Don Guillermo Cañedo De la Bárcena Un tipazo Sí, muy buena Excelente persona El mejor directivo Que ha tenido México en su historia Fíjate Zacatepec Zacatepec No solamente Al Gallo Núñez Que para mi gusto Con Marquez Son los mejores centrales Que yo he visto En mi vida ¿No? Jugar Con Rafael Márquez Que es un jugadorazo ¿No? También Sí Pero el Gallo Era más duro Era más grueso Decía mi papá Que si En aquel entonces Que se hubieran dado Las oportunidades De hoy Pues el Gallo Hubiera jugado En cualquier equipo De Europa O del mundo Con éxito Cualquier equipo Sí, gracias Gracias Ven a Sergio Ramos El Gallito Era de esos Metiste goles También de cabeza De cabeza Y de afuera del aire Y penaltis No, el Gallo Era un jugadorazo Gracias, gracias Pero En esa gira Por Sudamérica Yo la recuerdo Leyéndola Yo lo seguía leyéndolo Y viendo los partidos Cuando lo transmitían Le ganaron a todos Gallo Jugaron con Perú Con Chile Con Uruguay Con Uruguay Y no perdieron En Sudamérica No, todos los partidos Los ganamos Inclusive aquí están Mira Javier A ver Salimos invitos De la gira Ah sí La gloriosa gira Por Sudamérica Miren Aquí nada más Vean Van Suplentes Y titulares Toño Mota El Piolín El Chololo Díaz José Luis González La Calaca Gustavo Peña El Halcón Esto fue 1968 Antonio Munguía El Negro Munguía Magdaleno Mercado Que le pegaba Con tubo ¿No? Con la pelota Ese Chalo Fragoso Inolvidable Gran amigo Chalo Aquí vecino De Cuernavaca Recientemente fallecido Yo siempre lo vi Juntito al Gallo Siempre amigos Nacho Calderón El cuate Calderón El cuate Calderón Algún día me dijiste Que para ti Es el mejor portero Que ha habido Sí Era un excelente portero Jesús del Muro José Bantolrá Guillermo el Campeón Hernández Albino Morales Albino Morales Toluca y América ¿No? Jugó Javier Valdivia El Cabo Ernesto Cisneros El Teto Es otro jugadorazo El Gancito Arón Padilla Pepe Delgado El Atlas Mario Pérez El Pichojos Ya andaba ahí Francisco Jara De Guadalajara Extremo Héctor Pulido Fíjate lo llevaron Ellos ya eran banquita Este Navarro Que jugaba también En el Atlas ¿No? Sí también Y obviamente Pues el Nuestro gallo Gabriel Núñez Aguirre Y cada uno de estos De estos que ven aquí En la mesa Son Son este Por ejemplo aquí Es con la selección de México Contra Estados Unidos Contra Canadá En Los Ángeles California En 1960 En junio del 63 Me acuerdo que en esas En esos torneos Que era la Copa Kennedy Copa Kennedy Sí México le ganaba Estados Unidos 8-0 9-1 12-1 Pero eran golizas ¿No? Y el día de hoy Este Hubo un tiempo Que sufría México Para poder siquiera Empatarle a los gringos ¿No? Así es Pues viviste el ¿Qué sería la época de oro Del fútbol mexicano Gallo? Yo pienso que sí Porque pues Gracias a Dios Nos fue muy bien Por Europa Por Centroamérica Por Sudamérica Por todos lados Nos fue muy bien Y pues Gracias a Dios Casi siempre ganábamos O empatábamos O a veces nos ganaban Pero era un partido Que perdíamos Contra 10 Que ya habíamos ganado Esa época De Don Nacho Sí Oye Gallo Hay un tema que Algún día me lo platicaste Y lo publicamos Por ahí En un periódico Hace 25 años Más o menos Este El Gallo Fue titular indiscutible Yo creo que del 64 Al 70 ¿No? Seis años Cuando menos Pero Él hubiera sido Muchos años El defensa central Principal De la De la selección mexicana Pero Hubo Hubo Por ahí Un entrenador Cuando se va Don Nacho En el 69 Se va Don Nacho 68 Más o menos Y llega Raúl Cárdenas El güero Otro hombre Que vivió aquí En Corrabaca Claro Pero Castigan a Ernesto Cisneros Y a Gabriel Núñez Para no jugar el mundial Creo que a dos semanas ¿No Gallo? El mundial del 70 Del 70 Tú eras titular Sí Y Ernesto también También Sí Y Gallo nunca lo platicó Pero a mí me lo dijo Hoy no sé si quiera Decírnoslo Pero No, sí A ver mi Gallo Porque ese tema es importante Fue el tema de actualidad Lo que lo hicieron ver como Como un escándalo Pero Sin esos dos jugadores México le cambió el rostro En la competencia Sí Y México pierde con Italia Porque le faltaban Los tamaños Que le sobraban Al Gallo Y al teto a Cisneros Así es Lo suple Me acuerdo El Calimán Guzmán Que no era de tu tamaño Así es Ya murió Y Héctor Pulido A Cisneros Que tampoco era Del tamaño de Ernesto No, esa selección No, esa selección que tuvimos No por nada Pero para mí ha sido La mejor selección Que ha tenido En la historia En la historia En la historia de México No porque ha estado yo Pero todo el mundo Al que tú le preguntes Te va a decir lo mismo Sí, sí Y los resultados Y los resultados Que aquí están Y los tengo por la casa También No, pero los tiene la gente En la memoria Ah, claro Y además están A quien quiera consultar Hoy que existe el internet Pues meterse por ahí Ver quién es Gabriel Núñez Aguirre El Gallo Y sabrán pues El figurón Con quien estamos aquí Hablando Y que es un honor Pero bueno No fueron al Mundial Ya faltando unos días ¿No? Sí No, lo que pasa Es que en esa ocasión Nos había dicho Raúl Cárdenas Que en paz y cáncer Acaba de morir también Que antes del Mundial Un mes antes Nos iban a llevar a Acapulco Para desintoxicarnos Del fútbol Y pues para estar En Acapulco Nadando ¿No? Y en la noche Pues Ernesto Le gustaba la música Y quería cantar En Acapulco En mi tierra Cantaba re bien Yo soy de Taxco Pero pues Guerrero Es mi tierra ¿No? Y quería cantar Y me dice ¿Me acompañas? Y yo digo Sí, vamos Estamos de vacaciones No hay problema de nada No hay un partido Que nos comprometa Ni en la próxima semana Ni en la otra Ni en la otra Hasta la otra Que es cuando Cuando íbamos a jugar El Mundial En México 70 México 70 Y sí Fui con Ernesto Nos tomamos unas copitas Toda la gente En Acapulco Me conocía Y todo el mundo Nos invitaba A donde fueran ¿No? A donde fueran Sí, a donde fuéramos Y este Y nos tomamos Unas copitas Con todos los cuantos Pero normalmente No Sin nada De nada Pero Nosotros Ernesto Y yo No sabíamos Que estaba Raúl Cárdenas En el lobby Del hotel Junto con El Cerro Samaya El masajista El masajista Don Antonio ¿A qué hora Llegaba uno Y a qué hora Llegaba otro ¿No? Y ya nos Metimos al hotel Y estaba Ahí Raúl Cárdenas Sentado Con El masajista Y este Y que le dice Ernesto Raúl Ya llegamos No, pero ¿Cómo son esas Horas de llegar? Pero ¿Qué horas son? Son las dos De la mañana Y venimos a nadar A Acapulco Y a divertirnos ¿No? O qué quieres Que estemos encerrados ¿A poco tú Te encerrabas Con la selección? También fue Un buen jugador Sí, Raúl Sí Y Ernesto Pues salía Como todos Y era bravo ¿No? Sí, era bravo Y era buen jugador Muy bueno Sí, como entrador También sabía bastante ¿No? Como Nacho Pero sí sabía Pero se empezaron A discutir Entre los dos Y entonces Llegó el momento Que discutieron Tanto De que Dice Raúl Bueno, pero ¿Saben qué? Los voy a correr De la selección Y yo intervivo ¿Por qué Raúl? ¿Qué te hicimos? ¿A quién ofendiste? Vimos No, pero es que no son horas de llegar Digo, falta nosotros que lleguen No te voy a decir los nombres Porque yo no soy cobarde Pero van a seguir Llegando jugadores Se quedaron Ahí sí Digo, pero no hicimos nada malo Ni nada Porque Raúl quería meter al Calimán Porque él y Raúl Porque él y Raúl pertenecía a Cruz Azul Cruz Azul Sí Y a Toño Muguía Por el lugar de Ernesto Cisneros A negro Y ya nos enteramos Pulido, ¿no? Pulido o a Toño Muguía No, a Toño Muguía Toño Muguía Ajá Digo, no, porque me dejes también la selección O Ernesto Cisneros O que nos corras A mí me da lo mismo Yo ya cumplí con mi equipo Con la selección muchos años Gracias a Dios Fueron muchos triunfos Y una que otra derrota Pero nunca goleadas Dice Ajá, ¿y qué quieres? Le digo, mira Nomás ten cuidado Porque hay un centro lantero de Italia Que se llama Luigi Riva Buenísimo A ver quién lo va a parar Tú te vas a meter a pararlo Y él se empezó a morir de risa Oye, Gai Pero te quisieron convencer Después de regresar tú solo, ¿no? Sí Luego me invitó Un señor de aquí de Puenteisla Que era papá del Que acaba de salir De presidente municipal ¿En Puente? En Puenteisla Y me invitó a un torneo Que organizaban allá Me invitó a un torneo Que organizaban allá Y en ese momento Llegó una persona de México De la Federación Mexicana de Fútbol Y empezamos a platicar con él Yo lo conocía, ¿no? Desde luego Porque iba a haber un torneo ahí En Puenteisla En Puente Pero antes me llamó Y ya estuve con él platicando Y me dice Mira, Gabriel La verdad, la verdad Al que queremos echar Es Ernesto Porque ya ves Como es de loco Y se enoja Y te minta la mamá Y todo Y tú no Tú eres muy diferente Pero no queremos Que te vayas Le digo Mira, man Me la pones bien dura Digo Yo sí quiero competir Por mi estado ¿No? Por tu país Por mi país Pero tampoco va a dejar Ernesto solo Le digo O nos quedamos los dos O nos vamos los dos No, no, no Si me dijeron La Federación Que te llevara a ti Y yo no puedo Dejar a Ernesto solo Que estoy loco Digo, no Es una cobardía Sería una cobardía Para mí ¿Nos morimos los dos O vivimos los dos? Bueno Si no Ni hablar pues Y agarró el señor Y se fue Bien molesto Pero eso fue lo que pasó Fíjate Bueno El episodio del Pre Antes del mundial Ya iba a empezar el mundial Faltaban como Tres semanas Como tres semanas Si Era poco Era una cosa Y ahí repitieron varios Que como tú Jugaron el mundial de Inglaterra Si Borja Si casi todos Los únicos No fue Ernesto y yo Si Es que Ernesto pues Igual que Guadalajara La gente de Guadalajara Es brava Si Y empieza a decir Los serías Y así todo Y se empezaron a liar Entre ellos Y ahí vino todo El desbarajuste Pero bueno Tú fuiste Cumpliste con lo Como lo tenías que hacer ¿No? Claro Oye Y yo creo que también Eso cuesta La Tu salida de la América Te vas a jugar a Toluca ¿No? No De América Después Yo estaba en la América Todavía Si Cuando el mundial Si Pero luego El Zacatepec Andaba descendiendo Ah Otra Si Si Y este Y le Y como estaba ya Don Guillermo Cañedo En la América Me dijo Oye Gallito Vas a tener que ir a reposar Nuestro equipo Si no va a desaparecer Digo Si Me voy No hay problema Dice Y luego Al año siguiente Te volvemos a contratar Digo Digo Si No hay problema Y Y me vine al Zacatepec Y nos salvamos Gracias a Con el Chalo ¿No? Con el Chalo Bragoso Yo me acuerdo Ese primer partido De la liga Zacatepec América En el Azteca Que gana el Zacatepec 2-1 Si Les ganamos Y el Chalo Va a la banca Y no sé Que tantas cosas Les hace Ahí a A Luis Gril ¿No? Un chileno El entrenador Tu estabas en la central Le ganaron a la América El Zacatepec Era Era víctima Aparente ¿No? Si Pero no Pero ya pues Hablamos un buen equipo Porque llegó también El Ruso Estrada Que yo le hablé El Ruso El Ruso Estrada Borja No digo Este Fragoso Llegaron varios jugadores ¿No? El otro muchacho Que hiciste a la televisión Orbañanos Orbañanos De portero Si Raúl Orbañanos Si Todos me hablaron a mí ¿No? Porque sabían que yo Pues en Zacatepec Pues eras En Zacatepec Eras tú Así es Y me los traje para acá Y nos hablamos Del descenso y todo Y Pero ibas y venías Porque jugaste en otros equipos Si También en Toluca Toluca Con Amaury Con Amaury Paminondas Todo así Echarro largo Florentino ¿No? ¿Te tocó Florentino? Si también El porterazo español Florentino López ¿No? López Él nació y siempre se ha manifestado Como debe ser Como nació en el estado de Guerrero De su papá Don Gabriel Núñez También ¿Verdad? Raimundo Raimundo se llamaba tu papá Raimundo Núñez Ahí pasaba el gallo Ya siendo famoso Porque ya salían los periódicos Pasabas a echarte tu caldo de pollo Como hace un rato Como hace un rato Sigues fiel al caldo de pollo Así es Pero bueno Gabriel Núñez Es este Es una leyenda aquí Viva Presente Es algo que enorgullece a Morelos Que enorgullece a México Mi gallo Gracias Le tocó jugar con los mejores Y además era el marcador De los mejores centros delanteros de la época Y vaya que había Jugó contra Pedro Roche Uruguayo Contra Leonel Sánchez Chileno Contra ¿Quién te tocó? Argentino Gallo Un argentino De época Había varios Es que en esa época Había muy buenos jugadores Pero te tocó marcar a Teófilo Cubillas A Hugo Sotil Sí A Cholo Sotil Peruanos Sí No hombre Imagínense a Pelea Garrincha Sí Te tocó todavía contra Garrincha antes Claro Y luego contra Yairiño Yairiño Un buen equipazo hombre Sí Roberto Rivelino Rivelino también Liceo Liceo Fueron los campeones mundiales Sí Los pentacampeones del mundo A eso les ganaron A eso les ganó Gabriel Así es Y allá mero en su cancha En el estadio Maracaná Son hazañas que no cualquiera logra Y se lo hace un morelense Porque el gallo Nació en Guerrero Pero nosotros lo creemos de aquí Porque pues ¿Cuánto de tu vida ha estado en Morelos, gallo? No, toda mi vida Desde niño Desde niño Yo llegué de Chamaquillo como a los siete años Seis, siete años Con mi familia de los Alirre Sí, sí A un bol A un bol Ajá Y este Y ahí me quedaba a veces Me quedaba un año Luego me llevaban ahí a la escuela Que está pegada al básquetbol Al Rebo Al Rebo Al Rebo Al Rebo Bueno, ahí te enseñaste a cascarear, ¿no? Sí, ahí me enseñé a cascarear Y a nadar también Ah, no, pues con los yacos Sí, con los yacos Ajá Te tocó todavía jugar con Raúl Quevedo Tú me platicabas Sí De que caminaban por las calles de Cuernavaca Tres personajes Un boxeador, un futbolista Y un luchador, ¿no? Sí ¿Te acuerdas de ellos? Más o menos Raúl Quevedo Raúl Quevedo David Elapolo Curiel Ajá Que era campeón nacional Welter de lucha libre Sí Y el otro era Jorge Fricas, tu amigo Ah, sí, de Jorge Que era campeón de box Sí, también Ajá Tú eras mucho más chavito que ellos Sí Sí, yo estaba muy chavo Pero andaba ahí entre la bola, pues Porque me encantaba el deporte La lucha libre Y tus amigos de siempre, ¿no? Sí, claro En Cuernavaca, en el centro Así es Y bueno, Gabriel es de una familia deportista María Aguirre María Rebollo Aguirre La famosísima galleta jugadora olímpica en el 68 Es su prima hermana Sí Toda la familia Aguirre Que es muy querida y muy respetada Aquí, este Pues toda Tina Prisca Prisca Lupe Lupe Y el Chitaco El Chitaco Y el otro, el Picoso El Picoso, sí El Picoso, ¿no? Sí Que era músico Sí El papá del Pecas Ajá Una familia numerosa y muy reconocida Así es Oye, Gabriel, pues Vamos a A esperarte aquí, ¿eh? Sí Vas a venir otro día porque Apenas estamos empezando Tú nos puedes platicar La historia del fútbol mexicano Completita Sí, gracias Pero él es Un referente histórico Del fútbol mexicano Si hoy El Gabriel Núñez Que vieron en las imágenes Que yo vi En persona Que Estremecía A la afición Porque además Creo que ha sido De los jugadores Más queridos Que ha tenido El Zacatepec Yo creo que con el monito Con el tocoruco Y ya para terminar El coruco Díaz Lleva su nombre El estadio El nuevo también Y aquel glorioso estadio Viejo Sí Sí, claro Y hubo Un gesto de Gabriel Que cuando lo platicamos Hasta lloró Digo Del recuerdo De que el coruco Se murió muy jovencito Necesitaba sangre Sí Y Gabriel Estaba ahí Siempre a un lado Sí, yo le donaba sangre En el hospital De acá abajo Fíjate Y este Le daba un litro Cada mes Porque mi sangre Es universal Y los demás Era sangre común De otra De otra De otra De otro tipo De otro tipo Y el doctor dice No, pues Vamos a poner el gallito Porque es el único Que tiene la sangre universal Y para la enfermedad Del coruquito Se necesita de sangre Digo Una vez póngamela No hay quítemela No hay problema Sí, hombre Fue tu amigo Sí, cómo no Éramos muy amigos No, y bueno Gabriel Lo hemos visto Con mucha gente Del fútbol Y gente muy humana Sí Me acuerdo Trajiste a Arlindo Alguna vez a la alianza Así es Al Chalo Al Chalo Al Ruso Al Ruso Ese Ruso De mil anécdotas Sombre simpático Buen amigo Y un loco Loco en la cancha Pregúntenle a Carlos Reynoso Sí, sí Vamos a invitar a Gabriel A ver Nos ponemos de acuerdo Ahorita mi gallito Claro Porque ahí tienen muchas cosas Más que decir Por ahí tenemos un asunto Pendiente con los diputados Que ahí los platicaremos De la comisión De deportes De este Que van a ser Está en tentativa Los vamos a obligar A que hagan un decreto Donde nuestros Olímpicos Y nuestros mundialistas Gallo Núñez Pablo Larios Nacho Rodríguez Este Los mundialistas Pues que no son muchos Gallo Sí Pero tenemos varios Olímpicos Pues sean reconocidos Reconocidos por el pueblo De Morelos No por las autoridades Esos Difícilmente reconocen Pero la sociedad Sí lo reconoce Y habrá la forma De De generar un mecanismo Que Que les haga Sobre todo El reconocimiento Vivos Porque así los queremos Como dicen Claro Y al gallo Núñez ¿Quién no lo quiere? Hombre Gracias, gracias Quién no lo quiere Aquí en Morelos En México Hay gente que Que lo vio jugar Y que es inolvidable Durísimo Durísimo Decían el fierros Y bueno Ya nos platicó Gallo Muchas gracias No, gracias a ti Por la invitación Javier Es tu casa Muy amable Muy gentil Y pues tú sabes Somos en la familia Sí, claro Sí Como siempre Con tu mamá Éramos muy amigos Con tu papá Y con todos sus hermanos Y ustedes estaban Muchavitos todavía Pero nos acordamos Pero nos acordamos Y bien y sabroso Bueno, mi gallo Pues yo creo que Que nos vamos a tener que ver Claro Te voy a hablar Y te voy a invitar Claro que sí Me vas a echar un caldo Claro que sí No hay problema Bueno, muchas gracias Gracias Gracias